hola chicas buenos días bienvenidos a otro vídeo más hoy es el día 57 si mal no recuerdo de la cuarentena y ya oficialmente se termina la escuela en el próximo jueves así que ya estamos entrando en la recta final por eso esperamos ya por así poder grabar más veras elito ya comenzó las criaturas ya están allá haciendo su tarea no está jugando no está jugando pues ya hiciste poquito ahora sí y ahorita vamos a hacer más ya está más voy a echar una peinadita te vas a caer para poderte no manches qué chachas vino vino un colibre un butterfly no a jameberg hace para allá green bird sí estaba aquí sí un hummingbird bien bonito ya se fue me viesen las flores necesito santo para la luz se fue y la criatura tan preciosa quién sabe para dónde se fue verdad mi hijo chicas saludas y sí hola chicas pero vino vino un colibrí verdad silito sí chicas estoy jugando mis teddies con sus teddies qué teddies son cielito señales un gato un gato un gato ¿dónde está el gato? este gato ¿cómo se llama el gato? no yo me acuerdo que se llama miau verdad que sí baby cuando lo compró le puso miau tienes tu certificado de ser su acta de nacimiento su acta de nacimiento su acta de nacimiento pones en su lugar baby por favor y este ¿cómo se llama? kindly gian ay dios mío kindly gian yo pensé que se llamaba lion ¿o cómo le pusiste ese? kindly gian no en su acta de nacimiento no sé pues yo tampoco me acuerdo I want to come to my catito kindly ay tu gatito kindly mira tu gatito está bien bonito desde que está chiquito le gustan los gatos muchachas y como no podía tener un gato pues le tuvimos que comprar un gatito de peluche ¿verdad cielito? sí para que tuviera un gatito debemos tener un gato si hay un gato a veces y que hay mis oreos sí todos nos extrañamos al oreo ay chicas maria chicas ¿qué es que pasó a mis lentes? se me fueron otra vez es que nomás te los pegó papá ¿verdad cielito? sí se me los pegó con hot glue y y cuando va a llegar los otros? ay dios papi no me dijo papi no me dijo pues ya deberían de estar llegando pronto yo digo yo digo ¿a dónde vamos a ganar nuestro paquete? ¿cuál paquete? el gato de ingeniería oh mañana llega oh mañana llega wait mañana oh so I can get so I wonder where it is hola chicas estoy comiendo un bolis una congelada una congelada I have to cut them bolis ok pues ¿qué vamos a hacer? vamos a ir leyendo sí ¿cuántos días ya llevamos leyendo este librito? casi como un millón de veces ¡ay no! ¡ay no! ¡puro chismos! ¡ay no! ¿de qué es el libro Emanuel? de dinosaurios ¡dinosaurios! y vamos ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! tienes que dejarle la congelada por un momento porque si no ¿cómo vamos a leer? ya sabes que yo no sé cómo decirle bien esos nombres de esos dinosaurios a veces ¿este cómo se llama? mosasauros 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 o como se llame ese ¿verdad? sí ahora está mami te lleno te lleno ya ahí va muchachos va ahí por sus dinosaurios de seguro de seguro ya lo conozco ¿qué? ah no miren ahora trajo su libro de colorear mira tenemos que recoger esos cuadros lo voy a poner yo creo en el otro cuarto ajá a ver ¿cuál es ese es? ¿a poco sí es? a ver a ver a ver a ver de veras que sí es ese ¿verdad? sí sí ay dios mío a ver pues entonces comencemos a leer mosasauros sí 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 ándale pues entonces ¿cómo se llama? mosasauros mosasauros was a huge marine reptile reptile pero ¿cómo vas a decirle close your eyes en español? ¿cuál? la trozo jajaja ¿qué? sí la trozo ok ya te entendí mejor ok entonces chicas cierren sus ojos por favor porque Manuel le va a hacer un truco de magia ¿cómo va? close your eyes mamá ay perdón ya 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 y con el dedo ok también espero ya está acá no tiene no ¿se desapareció? ¿se desapareció tu reloj? sí wow Emanuel el magazo este los libros y ahí la ¿qué? no lo que no lo que jajaja no este ese mago está bien chafa no que no por eso ya está bien chafa ese mago no que no lo que ¿cómo? ¿cómo va a tener si todo está debajo de la cobija? jajaja hay que estar aquí ay y luego yo no estoy viendo mi chicas son ¿cómo? chicas ¿las chicas se están viendo? sí ya ven chicas no vayan a ver no hagan trampa por favor no hagan trampa no hagan trampa miren cómo dejo el aire ahí afuera ay no tenemos que salir a barrer y la estoy haciendo talera ay si ya viste el mugrero que nos dejaron ahí afuera aquí estamos recogiendo porque si no mientras ella está poquito allá haciendo sus cosas del escribir a mí me toca recoger allá a mí me toca recoger allá no he me encanta yo no ay no yo no no ¿Mamá? ¿Ustedes pueden poner la misa? Sí, mía. ¿Ustedes pueden poner la misa? ¿A poco? No, quiero decir la misa. ¿El collar? Sí, sé. ¿Pero también me lo puedes poner otro día que no vaya a misa? ¿Sí? ¿Sí? ¿La misa en los domingos? ¿La misa en los domingos? ¿En los domingos? ¿No? ¿A red? ¿A red apple? ¿A red apple? ¿Mm-hmm. ¿Y? ¿Y bring them on the top? ¿Sí? ¿Tienes? ¿Vale? ¿Tú? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Hace rato salieron las criaturas a echar burbujas! ¡Ay, ya, ya! Y entonces dije a Manuel, me voy a echar agua, porque aquí tienes un gallo... Y miren. Miren, miren. el shampoo eso era Tema ahorita te enseño miren mija mira que tiene tu hermano en el griñero mira miren todo el jabón de las burbujas en el griñero trae tu hermano ahorita mira en mi mano todo el jabón traes todo ese jabón en el griñero pero es cuando echas así cuando le andas echando así si ándale te voy a bañar y te voy a quitar eso espérate muchachas mientras editaba el video me di cuenta que no lo despedí pero antes de despedirlo quiero decirles que este día fue uno de los días en los que más nos reímos por las ocurrencias de los chiquillos o por las cosas que les pasaron sin querer así que espero que ustedes también se hayan reído junto con nosotros que les haya gustado el video y como siempre que Dios me las bendiga muchísimas muchísimas gracias por vernos no se olviden de compartir suscribirse darle like para que la comunidad aquí crezca nos vemos en la próxima bye y y y y y